saludos trospitos snorkees bienvenidos a un snorke y vídeo más de donde de esa casa que tanto os gusta llena de maldad y breza pero siempre freaky ya sabéis la casa de snorke pues ya estamos aquí vamos a hablar de otra cosita que he visto esta semana y que acaba hoy ya es me acaba el pasado viernes que es una serie de sky show time es una serie de medio producida argentina y méxico pero con toque español con toque español y es la serie de los enviados así que dentro vídeo bueno los enviados serie como ya digo de producción argentina mexicana vale sobre todo está producido por juan jose campanela aquel director maravilloso ganador del óscar por el secreto de tus ojos o director de el hijo de la novia etcétera vale director argentino que produce toda esta serie vale y por quién está interpretado está interpretado por el miguel ángel silvestre por eso digo que tiene esta nota española de miguel ángel silvestre que hace del padre antequera que a miguel ángel si éste lo hemos visto en la casa de papel lo hemos visto en en la película es en la serie está que hemos hablado tanto aquí en la casa snorke como sky rojo y después tenemos al coprotagonista de esta serie que es el mexicano luis gerardo méndez que hace del padre salinas vale pues con estos miembros de que va esta serie a ver esta serie a mí me ha gustado mucho a mí me ha gustado mucho es una serie que va sobre dos curas te presentan primero al personaje de miguel ángel silvestre que trabaja para el vaticano es un cura que trabaja para el vaticano que es abogado que es abogado y él se dedica a certificar por el mundo los milagros si son verdaderos y son falsos etcétera entonces él empieza y él y el primer comienzo de la serie te presenta a este padre antequera que va a los sitios por el mundo a certificar si los si los milagros que hay por el mundo son verdaderos o falsos qué pasa que aparece un milagro en un pueblecito de méxico y al cual tiene que ir a confirmar a ver de qué va toda esa historia vale el nombre normalmente trabaja solo y en este momento se le une el padre salinas y que es médico además de cura es médico y tienen que hacer también entre los dos entonces es una serie que va más o menos tiene sus toques de terror pero toquecitos de terror y sobre todos sus toques de misterio intriga etcétera a través de ese hecho que van a que se muestran en méxico que hay un cura que hace milagros etcétera cuando llegan ellos ese cura desaparece desaparece y entonces es una investigación de estos dos curas de estos dos curas y van a encontrar cositas por decirlo así que no quiero desvelar nada van a van a encantar cositas que son un poco raras diferentes por decirlo así sobre todo en un hospital psiquiátrico que hay cerca de ese pueblo de ese pueblo la serie funciona muy bien porque es una bad movie vale es una bad movie de dos curas porque lo que más me ha gustado son los diálogos que tienen ellos dos porque tanto el padre antequera que es interpretado por miguel ángel silvestre tiene por decir un dogma de la fe diferente muy de pueblo muy muy del pueblo llano muy muy del barrio por decirlo así mientras que vemos al padre salinas interpretado por este actor mexicano al padre salinas que es todo lo contrario es la fe las normas hay unas normas establecidas no nos podemos salir de eso y entonces es una bad movie que al principio chocan sus ideas chocan sus ideas pero al final hay un entendimiento entre los dos la serie funciona muy bien son ocho capítulos casi de una hora cada uno la trama está bien vamos a encontrar también como es lógico en estas en estas series que hay una parte del vaticano mucho más poderosa que los quiere apartar del caso por ciertos motivos que hay pero pero al final ellos van a intentar salir sobre eso vale hay que decir que los dos actores o sea las series pesa sobre estos dos actores y funciona muy bien en ese sentido yo me he reído mucho en el tema de de cómo enfrentan lo que son las los dogmas cristianos los dos me lo he pasado muy bien porque hacen un tándem de lo que opina el pueblo y lo que opina alguien alejado del pueblo vale entonces funciona muy bien vamos a tener intriga misterio hago un rito por ahí interesante etcétera y está muy bien lo dejan abierto para una segunda temporada y creo que ha funcionado muy 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 bien qué más decir de esto pues nada que le deis una oportunidad a esta serie que la serie está bastante bien hay giros de guión y el final es sorprendente a mí a mí me sorprendió a mí me sorprendió porque no me lo esperaba no me lo esperaba si es verdad que hay un tema que lo dejan más abierto y hay otro tema que si lo dejan cerrado porque al final esta investigación esta investigación va a dividirse al albarro de la serie en dos en dos tramas diferentes y hay una que la dejan cerrada que la resuelven y hay otra que la dejan más o menos abierta así que chicos darle una oportunidad a esta serie porque merece mucho la pena así que chicos ya sabéis sky show time y hablando sky patrocinaros o algo o decirnos algo o a un regalito para nosotros aquí en la casa snorky y que estamos dando siempre publicidad pero que os queremos mucho así que chicos como digo siempre cuidaros y ser buenos con malicia hasta luego chau